La basura tirada a cualquier hora, los perros sacando las cosas de la basura, los cartoneros y todo. Creo que no es la ciudad que queremos mostrarle a los turistas, pero tampoco es la ciudad que queremos los salteños. O sea, yo decía recién que cuando uno llega a su casa quiere verla limpia y la casa de todos los salteños es nuestra ciudad. Entonces vamos a empezar por el macro y el microcentro comprometiendo y agradeciendo a todas las cámaras de comercio, a la Cámara de Hoteleros, a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Gastronómicos, a todos los que hoy día estuvieron presentes firmando este convenio. Y como lo dije recién, esto no queda en una firma, esto queda en un proyecto a trabajar a futuro en forma conjunta, organizada y ordenada para que la ciudad de Salta sea la ciudad más limpia de todo el país. Esa es mi idea. Bien, ¿cómo está el contrato con Agro Técnica Fueguina y cuánto dinero destina hoy la municipalidad para este servicio de recolección? Bueno, la Agro Técnica Fueguina es el contrato más grande que tiene la provincia, que es de 24 o 25 millones y va a haber una readecuación de fórmula polinómica que lo va a llevar a casi 29 millones de pesos a la recolección del residuo y el barrio de limpieza de toda la ciudad. Jorge Guaymas fue muy crítico justamente con usted, que no le iba a dejar pasar por alto nada, incluso justamente con el contrato de Agro Técnica Fueguina. ¿Qué le puede responder? Bueno, él defiende a sus trabajadores. Yo tengo una amistad y trabajamos políticamente juntos, pero él defiende a sus trabajadores y me parece bien que lo haga. Yo defiendo a los salteños, a los 600 mil salteños, pero hubo un error de comunicación. Yo en algún momento dije que en las ciudades más grandes la recolección de residuos se podía dar día de por medio, pero en esta ciudad evidentemente no. Si estamos viendo que todos los días recojen la basura y seguimos teniendo la ciudad sucia, evidentemente falta orden, falta organizarse y quizás más adelante podamos hacer eso. Ahora es imposible hacerlo. ¿Hay manera de plantear una ordenanza para que realmente se pueda hacer a modo castigo para las empresas que no cumplen incluso en días feriados con tirar la basura? Mire, ya existe la ordenanza, nosotros nos hemos juntado con las cámaras de comercio, con la cámara de hoteleros y gastronómicos y con la cámara de turismo para decirles, trabajemos en forma conjunta, por eso digo, esto se mide con resultados. Si los comercios que están alrededor de la Plaza 9 de Julio, cerca de la Plaza 9 de Julio, siguen sacando la basura ahora que no corresponde, serán multados como corresponde y bueno, será un problema de ellos, ya no un problema de los salteños. ¿Esto es algo pendiente de la gestión anterior? Hay muchas cosas pendientes de la gestión anterior y hay muchas cosas que se hicieron bien en la gestión anterior, cada uno tiene su impronta, yo quiero una salta limpia, yo quiero una salta que sea orgullo para los salteños y que los turistas se vayan contentos pero que los salteños disfruten de su ciudad, así que no tiene nada que ver con la gestión anterior.